Mágica, mágica, oye, mágica, mágica, atata Mágica, mágica, atata Mágica, mágica, atata Mágica, 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 mágica Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, sale o arrompe frontera Las mujeres como yo que no se quita Que de lejos se identifican Siempre hasta cuando la solicitan Pachica que yo soy pachica Representa tu bandera Mi música de nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre hasta cuando la solicitan Pachica que yo soy pachica Representa tu bandera Mi música de nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Que de lejos se identifican Siempre hasta cuando la solicitan Pachica que yo soy pachica Representa tu bandera Mi música de nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre hasta cuando la solicitan Pachica que yo soy pachica Representa tu bandera Mi música de nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, machica Oye, machica 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 Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre hasta cuando la solicitan Pachica que yo soy pachica Representa tu bandera Representa tu bandera Representa tu bandera De música de nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica 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 Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre hasta cuando la solicitan Pachica que yo soy pachica Representa tu bandera Que de música de nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica 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 Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Pachica Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre hasta cuando la solicitan Pachica que yo soy pachica Representa tu bandera Que música de nueva era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica 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 Machica